que justifique la estela. El sentimiento subrayado por la televisión evidentemente, el sentimiento triunfador de Felipe Calderón demuestra dos o tres cosas. Primero que Felipe Calderón tiene una convicción verdaderamente profunda, encendida, no quiero utilizar la palabra patriótica, pero sí sabe hacerlo. Cualquiera de nosotros, para celebrar con euforia, con entusiasmo y con vemencia, un monumento que ha pasado por tan grandes y terribles peripecias, con una falta evidente de honestidad, evidenciando corrupción e incapacidad. Si yo le encargo a uno de mis colaboradores algo para el programa del domingo y no está, queda mal. Y si lo presento tres o cuatro o cinco domingos después, ya la regamos. Somos incapaces, uno por nombrarlo y el otro porque no sirve para nada. Y eso no es digno de celebrarse, sino de pedir perdón. Ahora si me dicen, oye, te va a costar, te va a costar veinticinco mil pesos, ya llevas ochenta, noventa, no puede ser. No veo que carambas, que hay que celebrar. Ahora está, ¿cómo dicen? No está el horno para bollos, ni está la magdalena para tafetanes, lo cual no está la magdalena, que es tiempo de llorar, para que se ponga una blusa adornada con encajes, carajo, caramba. El tiempo es de dolor, el tiempo es de reconsideración interior, es el tiempo de las rectificaciones, es el tiempo de reconstruir lo destrozado, es el tiempo de jalar la rienda del caballo y decir, ¡Hachi! ¿Qué por aquí? Porque hay mucho lodo, está terrible, hay mucha basura, mucho llanco, ya se quebra una pata del caballo, esto no jala, oye, no habrá otro camino, diríamos. Pero hagan ustedes de cuenta que yo voy en mi caballo y voy en un camino tenebroso, terrible, inseguro, lodoso, y digo, algunos quieren que rectifique, pero no, espérate, lo importante es hacer un monumento de que por aquí pasé yo. Eso es. Y luego felicitar a todos. Pero luego, un monumento que maldita la cosa donde signifique, digo, maldita la obra, que no tiene nada, nada, está bien, es arte, en el hipotético caso de que sea, pero no, no, este, más que la musiquita que le pusieron al principio de zonas de mariachi o el huapango, o el huapango, que fueron 10 o 12 acordes para dar paso a su música ilustrativa norteamericana. Eso se lo debo, no voy a cometer la imbecilidad ni la obcecación de achacárselo a Televisa. No, 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 se lo achaco a los productores, a los productores de la misma televisión. Por ejemplo, cuando un día una muchachita morenita, yo no sé si era una especie de proveniente de la zapoteca, de la etnia zapoteca, o de los acapuastlas, o nahuas de México, no le ayudaron para comprar su bicicleta. Entre los del barrio, de Ciudad Nezahualquio, le compraron la bicicleta. Fue a Japón, o a donde haya sido, y ganó medalla de oro. Y la recibieron, todo su barrio, la fue a recibir con lágrimas en los ojos, con la bicicleta que los vecinos le habían comprado, porque el gobierno no le compró la pinche bicicleta. Y la televisión la presentó. Y como símbolo del triunfo, tan fregón del pueblo de México, de esa región, y todo, le pusieron una balada gringa. ¿Eh? Y si se me... Y aquí es una estatua, una columna, que le costó al pueblo de México quizá cuantos millones de millones de millones de pesos. Y apenas le tocaron ahí mariachi, México, México, uno, dos, tres, cuatro, dos, y ahora, para que guarde el suspenso, como los programas de la televisión. y el triunfador es, y el triunfador es, y la triunfadora es, y el triunfador es, y la madre, cero. Ah, ya inauguraron. Qué bonito estuvo el suspenso del Big Brother dominical de bailando con una estrella, pues es el mismo onda, y mole con la música ahí, tacatá, 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 sabrabapapá, ni siquiera hayas un incomprensible melopea que no tiene nada que ver con nuestras raíces, siquiera le hubieran puesto tierra mestiza de, de Tamés, o le hubieran puesto algo de revueltas, o la sinfonía india de Chávez, carajo, eso era lo que operaba ahí. Eh, ¿qué pasó, señora Sáizar? Total, que fue una producción televisiva, y a todo esto iba yo, porque el doctor Furnier le llamaba a todo esto lo exquisito fallido. Porque, búscame, exquisito, por favor, con X, exquisito, lo exquisito es aquello delicado, sutil, tenue, que tiene la esencia verdadera de expresar aquello para lo que fue creado, un guiso puede ser exquisito, una persona puede tener una actitud exquisita, una hermosa mujer puede ser delicada, noble, culta, bella, se puede hablar con ella de muchas cosas, es una mujer exquisita, y cuando alguien pretende ser exquisito y la riega, la riega por parte de la cultura, porque no sabe, porque no tiene delicadeza, porque no tiene poesía en su interior, esa exquisitez falla, perdónen ustedes el cambio de clima, y lo exquisito fallido es lo que Fournier le llamaba lo cursi, es decir, lo que se derrumba por falta de cohesión, de coherencia, de armonía en las partes, y eso es lo que resulta, si patrióticamente no se justifica, si económicamente resultó una monstruosidad, si en el tiempo no obedeció a lo que había de, se había propuesto, si patrióticamente no significa absolutamente nada, si el pueblo no fue, porque como lo estaba gritando ahí uno de los doctores, este, que cerraron todo y no dejaron entrar, no era para el pueblo, entonces podemos aseverar que el primer y único invitado fundamental fue la televisión, y que no se avisó tampoco la inauguración total, que hay ciertas irregularidades que evidentemente no podemos pasar por alto y que deben examinarse desde una manera periodística, el cuate que les decía yo que tiene mucha música venezolana y se lo digo por mis cuates de Venezuela si es que me oyen, está en Twitter y seguramente que también en YouTube y se llama arroba gato del perro, porque quien sabe, es cuate y yo no sé si sea de Venezuela, yo supongo que sí, porque conoce mucha y muy hermosa música de allá, yo diría que esta significación se llama exquisito y denota gran refinamiento de buen gusto eso es lo exquisito refinamiento y dos elementos fundamentales el buen gusto también lo exquisito que es bueno y capaz de satisfacer a un gusto que a su vez es refinado lo fino lo exquisito tiene que ver de singular calidad que constituye algo un primor como dicen un primor y hace mucho que era un primor y muy buen gusto lo exquisito fallido es aquello que que falla que los elementos que estaban para que fuese una cosa total falla pero aquí el fallo es más profundo que la simple imagen fálica de una columna aquí el fallo es en la estructura conceptual es la palabra el concepto es su existencia debe haber una columna en México para subrayar nuestros triunfos nuestros avances que aglutinen nuestra esperanza no lo sé digo yo desde mi punto de vista no yo creo que un monumento es para que se celebre para que se rememore para que nos acordemos para dar gracias para magnificar algo que hay que magnificar en México de lo que está sucediendo ¿no? lean el periódico de hoy vean ver ver follow o hard follow bueno don Jorge ¿onde anda? no lo puedo ver ni escuchar en internet ah como no a ver chequenme como dicen en los pinos a ver si estoy en internet debe estar a ver si ya me puede ver a ver pon aquí oye a ver espérate ¿en cuál estoy? de de veras ¿en cuál? dime uno la nueva república búscale compañero en la nueva república la nueva república checame por favor esta que se llama al calor político checame radio am 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 punto tv en una de esas debo estar es que como se fue a la Lilia quien sabe a dónde es la que la maneja muy bien la técnica pero ya les dije a mis cuates de Venezuela que ahora que llegan a Lilia nos ponemos de acuerdo a ver qué dice aquí ¿dónde anda? no lo puedo ver ya está este que me dijo que donde ando no, donde ando no se dice donde anda Guillermo que ve gracias Guillermo lo otro que dice compártenos lo que piensas y haces para cambiar a México unámonos cambiando la mentalidad y la actitud y México se puede x México se puede a mí me como te diría me comprometes muchísimo diciendo danos una receta para cambiar esto no te voy a agarrar la palabra no te digo que voy a cometer una grosería pero creo que que no pues que no soy quien simplemente soy una persona veterano si quieres de de peleas de la comunicación y que digo lo que pienso pero nunca como receta como consejo o como reproche sino simplemente como observador cotidiano de una realidad que no me gusta punto y cada quien cada quien actúa según su criterio debo decirte mi querido amigo este jota México se puede que hay una tendencia generalizada a que ni tú ni yo ni nadie piense evolucione se cultive y pueda ser un ciudadano responsable de manera que todos seamos como la procesión de zombies en la que ganamos récord guinness el otro día no pienses no tú es que tranquilo te voy a poner unas lucecitas muy bonitas en esta columna y fíjate que bueno Raquel Tibor mi querida amiga Raquel Tibor te mando un abrazo le mando a usted señora porque siempre ha hablado de usted siempre ha hablado de usted Raquel Tibor es una argentina radicada en México de hace muchísimos años una de las mujeres que más le debe México en el aspecto del arte de la pintura del conocimiento de la de la vida de los pintores como una cronista verdadera y auténtica de la vida artística pictórica escultórica de México Raquel Tibor definió el juego de luces a ritmo de música propio de un centro nocturno obvio solo faltó una mujer semidenduda y tuvo y hubiera quedado de peluche es un elemento escenográfico televisivo apúntale por favor la torre ¿cómo se llama la torre ¿qué? del bicentenario es un elemento escenográfico televisivo con todos los mecanismos propios de un gran programa de televisión es decir si usted agarra un cachito de la pantalla en cualquiera de las grandes producciones televisivas de México este los mismos que iluminaron y le pusieron ese juego de luces tan bonito en los espectáculos actuales de digamos o César o Ticketmaster pero es que se presenta por ejemplo cuando los tigres del norte vinieron a Banderilla Banderilla se divide históricamente antes de la venida de los tigres del norte y luego de que los tigres del norte vinieron a Banderilla yo tenía la boca abierta nunca había visto ni sabía todo esto y al ver en mi pueblo el terreno de los santos que si se llama el terreno de los santos allá frente esa esplanada llena de 22 mil Banderillas que yo no sé dónde carajos fueron a salir 22 mil de Banderilla pero en fin y llegaron una hora tarde y empezó aquella cañonazos hijo de la fregada y se armaron los cañonazos y luz por donde quiera y del cerro salía luz y luego camarazos así y luego luz y luego esos mismos focos que pusieron en la torre del bicentenario los tienen los tigres del norte para iluminar todo eso así es que Raquel Tibor nos da y hace luz en la columna de luz diciéndonos que es una escenografía de antro cabaretero que yo no me atrevo a decir eso Raquel con todo respeto yo digo que le hicieron productores de producciones televisivas saludo Raquel Tibor con mucho cariño y mucho afecto y muchos y muy buenos recuerdos yo recuerdo que un día fuimos creo a París o no me acuerdo donde maestro la estela de luz es una escuela de luz nació y murió perdón escuela no esquela nació y murió el mismo tiempo es solo un número uno y después la palabra jalada eso ya no lo entiendo bueno veintidós nick yo no no creo que sea algo que yo creo que cumplió su misión todo en este momento en México también les digo afectuosamente a mis amigos que que también han perdido su programa de radio o de televisión que un poco después de que pase esta vorágine la conflictiva electoral donde las fuerzas están donde ese balde de agua que es la nación entera está en ebullición está en movimiento está en tempestad y una vez que pase pues mis amigos ya recobrarán su su programa natural en estos momentos escuchamos el alternativo de Saldaña a través de la Nueva República dale click a lanuevarepublica.org ya está bueno muchas gracias ahí están ahí están diciéndolo no iluminará el oscuro sexenio actual gracias el mojado que pasó mojado mucho gusto saludarte también me dijeron que iban a transmitir el programa en California creo o hay alguien que se interesó y en todo caso en Venezuela ya hago todo lo posible para que esté por allá en alguno de los países hermanos de América del Sur bueno que un cuate de de ah memócrata si te saludo con afecto que tuvo un accidente que le atribuye una especie de atentado que le querían robar su carro pues deseo que todo sea normal allá en el centro de la república bueno este saludos con un afecto a memócrata otra cosa del twitter misterios misterios públicos o ministerios públicos que alguien fue Pedro Ferriz usted fue uno de los cuatrocientos invitados de la elite en inauguración de la suave crema no sé qué es suave crema qué elegancia bueno así están las llamadas prueba prueba no sé qué más compártenos lo que piensas ya está bueno eh algún otro de los aspectos que tenía que decirles era justamente lo que escuché esta mañana no va a ser posible que la democracia resplandezca en México con nosotros los locutores de radio y televisión eh yo creo que tendríamos que tener búscame la palabra épica por favor épica cierta ética para criticar si yo soy enemigo por ejemplo de Calderón y pongo la caricatura de Calderón en la torre en el volándula torre y junto pongo la de Francisco Franco o la de Pinochet y digo también Francisco Franco inauguró el escorial en memoria de los y bueno no sé cómo estuvo o también Pinochet puso un Cristo en los Andes para significar la llegada del Papa y no sé qué otra cosa si los pongo juntos estoy haciendo propaganda si digo ayer Felipe Calderón inauguró una torre con la que no soy de acuerdo por esto y por esto estoy haciendo una crítica y si ustedes me empujan tantito hasta una crítica de carácter periodístico si lo pongo lo comparo con otro y hago que usted tome una decisión estoy haciendo proselitismo ni propaganda eso es lo que se hace en México en México no se dan noticias se hace proselitismo se hace proselitismo y aún con la falsedad la mentira y la mala leche por ejemplo se murió el dictador o el heredero del poder en Corea del Norte el Lin Yun algo me lo buscas por favor porque el nombre bueno X es la tercera generación que gobernaba un país donde mueren de hambre donde se rinde culto a la personalidad de una manera abyecta y zoológica ni siquiera zoológica infrazoológica debemos intuir que esa conservación del poder es efecto de un sentimiento dictatorial donde la miseria donde el militarismo donde el castigo el tormento el crimen y la prisión son el elemento fundamental de un régimen y eso está personificado por el nieto hijo del dictador o heredero y lo que sea si alguien del partido del trabajo elogia este sistema por así convenir a su ideología pero como también Andrés Manuel López Obrador para estos locutores llamado el peje no llamar el peje como una circunstancia folclórica de su origen sino el peje con una connotación peyorativa que es diferente bueno en fin sino el peje vamos a poner la foto del peje y la foto del dictador de Corea del Norte ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo lo mismo que se hizo el sexenio pasado es un peligro y si 10 o 15 minutos que dura la nota se pone la fotografía de Andrés Manuel López Obrador y la del dictador de Corea del Norte cuyo nombre no recuerdo ni me importa mucho recordar estoy diciéndoles a ustedes el peje Andrés Manuel López Obrador y el de Corea son la misma cosa por tanto ya usted sabe eso mi querido Juan Ruiz no sea no es periodístico en todo caso dale el derecho de réplica te dirían a mí si me hacen eso yo digo óyeme en un país civilizado primero eso es sucio porque el hecho de que el PT que elogió a ese dictador tome como candidato no implica que las características de uno sean idénticas si el locutor lo explota lo subraya y con mala leche con mala leche hace que el pueblo lo conozca no estamos en una campaña del Instituto Federal Electoral estamos en una molonquiza canina donde toda traición toda putrefacción en la lucha donde no hay códigos de lucha ¿cómo va a haber un país honorable digno que tenga respeto por la vida humana si los hombres de la política y la comunicación o de la comunicación y la política porque ya no sabemos quien esté primero hay un conubio asociación muy compacto entre comunicación y poder o entre poder y comunicación es decir aquí los lodos se han mezclado dije lodos perdón me equivoqué en el fondo debería yo haber pensado las aguas pero las aguas son demasiado transparentes entonces aquí los lodos se han mezclado y ya no sabemos donde termina el poder y comienza la comunicación o donde termina la comunicación y comienza el poder y viceversa y al revés cambiado y todo es la misma dicho lo anterior los 12 o 14 minutos que oí de mentaliza de mala leche de torva propaganda en contra de aquí no gana el que haga más publicidad aquí va a ganar el que haga mejor propaganda en contra de la propaganda en el sistema electoral mexicano no se hace a favor de sino en contra de Kim Jong dos es el nombre del dictador de Corea del Norte entonces Juan Ruiz Gil se la pasó yo creo que como unos 8 o 10 minutos insistentes vehementes con sus corifeos que no tienen nada de feos porque eran chicas muy guapas de nada hablando pues de la similitud de la paridad del paralelismo de la igualdad que hay entre Kim Jong y Andrés Manuel López Obrador son chinganeras eso no se puede hacer digo yo por más que yo no sea panista no recuerdo puede ser que si hay un crítico serio seco y algunas veces duro contra alguien pero derecho derecho porque el hecho de de como les voy a decir a ustedes de tres generaciones de dictadura y comparar a Andrés Manuel lleva una carga profunda de disuasión tú mexicano inadvertido tú triunfador del conjunto de zombies tú televidente y fanático de la televisión y de las cerovelas tú seguidor de los equipos de fútbol mexicanos tú quiero que sepas ten cuidado peligrosísimo son iguales fíjate lo elogian los mismos eso es propaganda y eso se cobra evidentemente eso se cobra la ética es decir hay que tener un poco de ética para hacerlo y es una parte la ética es el estudio de las cosas que son de acuerdo a la moral moral tiene en su base la palabra mormoris que significa costumbre pero una costumbre buena tiene como paralelismo la virtud el deber ser lo que debe ser lo virtuoso lo que tiene que ver con el arte de vivir y la felicidad todo esto atañe a la ética para hacer una crítica de esta naturaleza se faltó Juan Ruiz a la ética a la moral a las buenas costumbres al deber lo que debe ser ¿qué es lo que debe ser? bueno la verdad para nosotros la verdad yo estoy diciéndote ahora una verdad es cierto que tenemos que hacer que limpiar nuestra conducta de manera hacerla acorde conforme de acuerdo y paralela a la ética y decir a lo que sea virtuoso y haya sido calificado por la mors moris por la costumbre por la moral como propio y adecuado no tiene vuelta de hoja y entonces es de muy mala leche el comparar sistemáticamente y por tanto tiempo la personalidad de Andrés Manuel con la de un dictador como lo fue aquel la ética estudia ¿qué es lo que es moral? ¿cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal? la moral tiene un elemento que es cómo aplicarlo a nosotros Kim Jong dictador de Corea del Norte y estos hechos grandes me llaman mucho la atención como Felipe Calderón Hinojosa tiene la está convencido pues de que hechos de esta naturaleza sirven le sirven a la idea de gobernar recuerdo cuando las grandes cosas que han ido las comprende una bien de iniciativa México con la presencia del presidente de la república lo cual es un espaldarazo extraordinario es un consuelo apoyo espaldarazo se dice tocar la espalda si le oye tú eres grande a la televisión desde luego eh en 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 presidencial cuando qué más actos así ha habido bueno los lamentables muertes de muriño y de Blake que eran espectáculos verdaderamente llenos de una muy grande de sobriedad pero sobriedad quiere decir en lo adusto de la ceremonia lo cual no le quita lo majestuoso y grande a la ceremonia bueno las fiestas del bicentenario su concurso a la canción que hipotéticamente iba a cubrir el mundo que recibió resultó un bodrio la canción representante de México que era una balada gringa solo a ustedes se les ocurre y así muchos espectáculos grandes bien montados televisivamente impecables ahora lo de Torre pero como decía aquel inclinito forjador de la personalidad mexicana Raúl Velasco gloria a usted aún hay más la llegada de Benedicto 16 al bastión de la derecha en México a la Guanajuato al país que da lugar a un movimiento ese movimiento para los que no viven en México quiero decir que se llama Guanajuato y entonces en Guanajuato está el Cerro del Cubilete que es el corazón de la religiosidad mexicana donde hay una estatua de bronce de 30 o 40 o no sé cuántos metros hacia arriba y hacia afuera las estatuas se levantan en el corazón no en los cerros y bueno nomás con el gusto de hacer frases que tengo esa proclividad patológica una estatua la llevo aquí dentro no afuera entonces la estatua del hipotético sagrado corazón de Jesús centro de la cristiandad mexicana en Guanajuato está ahí y ahí viene el papa solo viene a Guanajuato ching pero viene en épocas muy asiagas asiagas quiere decir amarguidas para México por ejemplo nuestra inseguridad no está agrada nuestros problemas de corrupción continúan el país se debate en una lucha inútil demagógica y trivial electoral y digo trivial porque actualmente es muy difícil ser un candidato de los dos partidos fundamentales PRI y PAN